Música Hoy estamos acá porque esto es la continuidad de un plan de lucha que hemos sacado en los plenarios departamentales y en los plenarios provinciales Hicimos ya un caravanazo muy grande y ahora estamos en el caravanazo regional por el pedido de reapertura de paritarias ¿Cuál es el reclamo puntual además de las paritarias? Hay varios reclamos, por ahí estaría bueno porque no se conocen en los medios y la gente por ahí, los padres, la familia, los chicos y chicas no saben cuál es el conjunto de reclamos que ustedes están haciendo Cuando se hacen las reaperturas de paritarias siempre se negocian las condiciones laborales tanto de los trabajadores como también lo que tiene que ver con los estudiantes De hecho el reclamo en cuanto al rechazo a la ley de educación tiene que ver también con eso porque de acuerdo al decreto 1386 el gobierno debe sentarse con el sindicato cada vez que va a ser algo relacionado a la educación o a la ley de educación Por lo tanto, bueno, tiene que ver justamente con esto Estas son las condiciones laborales, no solamente la paritaria de salarial que es una parte muy importante para los trabajadores y las trabajadoras pero también sus condiciones de trabajo Yo soy Marta Bernabéu, soy profesora en la carrera de geografía de la UNCUYO y ahora estoy solamente dando clases ahí porque soy becaria doctoral de CONICEL Estamos acá acompañando, yo soy de Fadiunc y también docente, he sido docente secundario y estamos apoyando por un lado porque ya logramos que se postergue el tratamiento del proyecto nefasto y mercantilizador de la educación que proponía Toma pero eso no es suficiente, estamos pidiendo que se abran paritarias y mejorar los salarios docentes que además este año hemos tenido que poner nuestros recursos internet, bueno, computadoras, celulares, todo de nuestro bolsillo que ha aumentado muchísimo el gasto que solíamos tener así que acá estamos haciéndole el aguante a los docentes y las docentes ¿Y cuál es la situación? Bueno, muy parecida, justamente recién estábamos en una asamblea de Fadiunc del gremio que estábamos votando, me tuve que desconectar pero creo que salió paro escalonado para la semana que viene porque también nos dijeron que se habían abierto paritarias proponen un 7% que nos pareció una miseria y no solo eso, nos convocaron a paritarias sin una propuesta así que, bueno, lo que hemos propuesto nosotros es una medida de lucha que va a ser un paro, también la idea estaba de hacer un caravanazo y seguir un poco la lucha que empezó el SUTE y que ha tenido sus frutos entonces, bueno, los docentes de la universidad también vamos a hacer caravanazo tal vez dar una vuelta también por la universidad que está siendo abandonada está, no sé, sucia, no se está manteniendo y bueno, en algún momento hay que volver y no tenemos que dejar que se abandone ese espacio que es nuestro Desde el SUTE y SADOC convocamos esta jornada luego del triunfo que tuvimos como comunidad educativa como pueblo frenando la ley provincial de educación que quería imponer el gobernador Suárez y Tomás pero seguimos en la calle porque aunque hemos tenido esa gran victoria la situación de las escuelas sigue igual los problemas de las educaciones de emergencia de la falta de conectividad, de la sobrecarga de tareas de la desigualdad educativa que tenemos que es brutal más el congelamiento salarial requieren una sola solución que es que el gobierno se sienta en paritarias a hablar y eso es lo que estamos exigiendo seguimos en la calle y este caravanazo lo hemos hecho en cada región de la provincia y mañana vamos a hacer volantías en las plazas departamentales para relanzar la campaña Más para Educación y exigir al gobierno que se siente hablar y dialogar con la sociedad hoy el sistema educativo lo estamos sosteniendo las familias y nosotros y nosotras si el gobierno no se sienta el conflicto va a seguir hasta que logremos construir un gran paro provincial Hola, nosotros somos Belén y Anita del Jardín Santa Clara de Asís y estamos acá porque pedimos paritarias ya y decimos no a esta ley de educación la presión y más para la educación es el grito de un pueblo, ¡gracias! 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 ¡Gracias!